1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Salve María, adiósito niño lindo, adiósito verdadero, échame tu bendición. ¡Adiós el año de dinero! ¡De un paso sencillo, hoy el 25 de diciembre! ¡Sí! A tus pies mostrados, todos nos rendimos. A tus pies mostrados, todos nos rendimos. ¡A las que no bendiga, dame mi espíritu! ¡A las que no bendiga, dame mi espíritu! ¡A las rurrus ricos, dame mi espíritu! ¡A las rurrus ricos, dame mi espíritu! ¡Duérmete mi niño, por el amor de Dios! ¡Duérmete mi niño, por el amor de Dios! En nombre de Emilio Comiso, porque es bueno comenzar. Voy a bailarte este divino para que reines en el altar. ¡A las rurrus ricos, dame mi espíritu! ¡A las rurrus ricos, dame mi espíritu! ¡A las rurrus ricos, dame mi espíritu! ¡S Spee! ¡A las rurrus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!